Entonces seguimos por acá Todos, todos, todos felices Ya pasó cuatro, el quinto Ajá Vaya Ah, cabalga Guau, vaya Entonces está divertido Prácticamente esto sí está divertido ¿Quién iba a esperar? Espera, esto ya no Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Sáquese ahí Chepe, da miedo ¿Cuál le tocó? Diga una vez que le tocó ¿Qué le tocó? El burro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué estaba pensando? Juela Mejor le hubiera tocado el gato a ella Pero bueno, ahí sí que no hay marcha atrás No, espérate No, espérate Que primero lo haga ella Lo que pueda Espérate, espérate, espérate Que primero lo haga ella Y después ven, nos indicamos nosotros Pero espérate Entonces ya estamos felices Muchos no nos esperábamos eso Sin casaca ¿Quién iba a pensar? Cuidado, nena Cuidado En tres, dos, dos, uno, acción Dale, dale, pues Dale, dale, pues Dale, 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 dale Escucha, pues, escuche Dale, pues A, 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 a A, 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 a déjale, déjale che pegosa ya lleva una vez, son tres veces hay otras dos veces más parejo, ahorita parejo están los tres todos lo hemos hecho tres veces, déjale jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 2, 1, acción ¡Ay, sí, muchachos! ¡Juelo! ¿La sexta? ¿La sexta? ¡Ah, qué bien! ¿Y la madre del que falta? ¿Quién más? ¿Y la norma? ¡Chep! ¡No, güey, ya no! ¡No, ándame! ¡Ah, güey, la gran... va! ¿Déjale por la mano de la? ¡El tecolota! ¿El tecolota? ¿Allá está en el cruce? ¡No, güey! ¡Dale! ¡No, más o menos como lo has escuchado! ¡Dale, como lo has escuchado! ¿No has escuchado el tecolota de tu casa? ¡No! ¡Ah, ya pasó! ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Ya va a ser el primero! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien, ya salió! ¡Pate, pero no estás perdido! ¡Dale el otro, pues! ¡Ya vantamos! ¡No, eso no valió! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Nada, risa! ¡Dale, güey! ¡Es la tecolota! ¡Dale, güey! ¡Vaya, estáis me guanta, muchachos! ¡Ahí hacemos la lechuza aquí! ¡Vaya! ¡Séptima! ¡Guau! ¡Guau, chefe, está divertido, güey! ¡Oh, sí, puro juego! ¿Quién iba a pensar de qué? ¡Nos íbamos! ¡Muchas risas! ¡No, pero ya Cristina, sí! ¡Qué, men! ¡Es que saber cómo es eso va! ¡Qué cabal le toca eso! ¡Está yuca! ¡Ahí sí que la suerte! ¡Por eso dije yo que me dejaran el último que escogiera! ¡Verdad a ver qué le toca! ¡Entonces! ¡Está bien! ¡Va! ¡La hirna! ¡Va! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡En tres! ¡Dos! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¿Qué es llamando, está? ¡La culera! ¡La culera! ¡La culera! ¡La culera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, güey! ¡En tres! ¡Va! ¡Támen, acuérdense! ¡Es que de tantos sonidos que hicieron! ¡Se me olvidó que yo tenía en la mente! ¡¿Ahora tenía en la mente ya?! ¡El sonido de la gallina! ¡Ajá! ¡La gallina juleca! ¡Ha puesto un huevo! ¡Ha puesto dos! ¡Ha puesto tres! ¡Deja a la gallinita! ¡Déjala que ponga tres! ¡Sácalas! ¡Ya qué saca! ¡Ya está haciendo, güey! A ver, solo nuestra posición... ¡Déjalo, dejáles a costa! ¡Déjale, tío! ¡Ya, en tres! ¡En tres, dos! ¡Cómo se ha sacado! ¡El primero! ¡En tres, dos! ¡Cate el Chefe! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quiéda! ¡En tres, dos, uno! ¡Apción! ¿Qué caracán City? ¡No! No, es que, ¿cómo hace un...? ¿Dale yo? ¿Así como yo mamá? Ajá. ¿Cómo es? No, ahí llamándome. Ah, no, ahí llamándome. Ah, sí, llamándome está. Lleva uno, anotado. Va a cañar a la casa. Sámpelos en la piedra, ¿cómo hace? Déjalo, déjalo. Uno, dos y tres, acción. Un inglesito está ahí. Dale el otro. Tres, dos, uno, acción. Pero tarda ahorita. Uno, dos y tres. Dale. Cállate, 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 cállate. No le han dado maviso a ella. Mantan dos. Mantan dos. Ya estás, ya estás tú. Dale el ocho. No, a mí no toca. ¿Qué te toca, chépe? Dígalo. Me tocó Don Saber. No, dígalo, dígalo. Me tocó la vaca. ¿La vaca? Ah, está bueno. Ay, yo no voy a estar en casaca. Dale, pues. Tomé. Ya está. Y como que luego le dijimos, ¿o qué? Así va a ser cuando le va a pegar su mamá, sí. ¡Da, la vaca, la vaca! ah el cabrón pero que es de los sitios que vaca vieja es esa algo como entrepagado ay yo no le sale a chepe dale Amor me dijo moho se debería tocar en Argentina o si no dale que guapita dale pechepe dale pechepe uuuu es que no le sale no le sale a mi me sale otra cosa pero no es la vaca chocas si lo que quería no me salió cual querías vos el burro el burro o el caballo yo quería el chucho va hágala del chucho tres veces y muere eso que usted hace hágalo igual ahí se salva ya 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 se salva va a pasar la que no quería tocar el ultimo ahhh dale pues yo la cabrita dale pues me 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 ya va el último pues que te tocó y ya para irnos puede darme tres veces ahí dale hacer lo que puedas después en 3 2 en 3 2 1 acción de lp ya era primero el otro agregar un poquito más para que se escuche en 3 2 1 acción como que como que el galileo se está yendo va a matar el otro así vez pero hacerlo hacerlo y tardar un poco dale así pero el rato pero tarde cállese lobos bandoleros dale en 3 dale pues en 3 2 así va a ser que tu madre te pega con el cincho se atropele para ver que hace poquito ya más al cubo hace la de lobo Para finalizar Haga del perrito bien bonito Bueno entonces nos vamos a despedir Muchas gracias por vernos Esto ha sido el día de hoy Así que dejen su like, dejen su comentario Ríense, nos despedimos hasta la próxima Adiós